con un vídeo que nos han preparado las compañeras en el que nos expondrán un poco los hechos y los datos. La crisis de los refugiados no es algo nuevo para Europa. Se conoce ya desde hace años en las fronteras del sur de la Unión Europea. Sin embargo, la masiva entrada de refugiados sirios huyendo de la guerra de su país ha hecho que los países miembros de la Unión Europea se hayan intentado poner de acuerdo en la gestión de esta crisis. Después de algunos acuerdos fallidos, han copiado la solución que desde hace tiempo había ideado el Estado español. Privatizar o externalizar la crisis pagando a otro Estado por la gestión, ubicación y tratamiento de los refugiados. Así, al igual que hiciera España con Marruecos, la Unión Europea ha pagado 6.000 millones de euros a Turquía para que ésta se ocupe de los más de 2 millones de seres humanos que intentan entrar en Europa. Así, más de 2 millones de personas tendrán que esperar en Turquía a que la Unión les conceda el estatus de refugiado y poder transitar por Europa libremente. Esto es lo que ocurre y ocurrirá con los refugiados que sobrevivan intentando entrar por el Egeo desde las costas como la de Libia hasta Grecia o Italia. Aquellos otros que intenten llegar a Europa por la frontera de Ceuta y Melilla desde Marruecos tendrán aún menos fortuna. Ni siquiera llegarán a poder pedir asilo porque el gobierno español ha pagado para que Marruecos solucione el problema mucho antes de que puedan llegar a trepar la valla de la frontera. Mientras tanto, en alguno de los países miembros no dudan en apresurarse a dictar normas racistas como la confiscación de bienes a refugiados sin que tenga mayor repercusión. La conclusión es que la Unión Europea en general y España en particular han pagado con nuestro dinero a estados que no garantizan los derechos humanos para no asumir ellos el problema de los refugiados. Es una deriva racista que no soluciona ninguna crisis. ¿Es ese un uso lícito de nuestros impuestos? ¿Habría otras soluciones? ¿Son tolerables estas políticas? ¡Gracias!